Hace tiempo mi mente anda loca por verte No sé por qué, solo paso de repente Yo no veo en la suerte, ese bobo te miente Lo quieres olvidar y yo aquí presente Pero tu señal, tu señal En el VIP espero para irte a buscar ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué tienes tú que en mi mente no dejas de cansar? ¿Qué será? ¿Qué será? Tienes ese cuerpo de ángel, la cara en demonia ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué tienes tú que en mi mente no dejas de cansar? ¿Qué será? ¿Qué será? Ella una diabla, una diosa y más ¿Qué será? ¿Qué será? Ella una diabla, una diosa y más Ella siempre anda sola, la líder, ella es la que controla Yo dile el demás de una copa Para ver si aflojamos la situación Entre tú y yo Él no es mejor que yo Lo sabemos los dos Perdamos el control Mami no sé qué haría si un día te llegara a perder Pero yo nunca pierdo así que mejor vamos a beber Traje para enrolar short y vámonos a aprender Y así la nota haga que todo más fácil se note Las prendas, los tickets, sexo y sudor Mi cama, tu cuerpo, señal de calor Hace tiempo mi mente anda loca por verte No sé por qué solo paso de repente Yo no creo en la suerte Ese bobo te miente Lo quieres olvidar Y yo aquí presente ¿Qué será? ¿Qué será? Tienes ese cuerpo de ángel, la cara en demonia ¿Qué será? ¿Qué será? Que tienes tú que en mi mente no deja de cansar ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ella una diabla, una diosa y más ¿Qué será? ¿Qué será? Será como me baila, besa o chingada Oh, oh, oh Jun Dragan Ey Jun Dragan M Jun Dragan 2023 Cosmere Music Hace tiempo que la estamos rompiendo Para el mundo